Hola chicos, buenas tardes, yo soy Lucía y ahora la segunda parte de la sesión, ¿vale? Mi sesión se llama Comunidad de Bea, juego en un centro de organización y mi sesión va a consistir, vamos a jugar todos los días aquí ya, pero con distintas organizaciones, ¿vale? Hay distintas organizaciones que si no ahora seguimos con limpieza, no sabes todo, ¿vale? Así que por favor, vamos a... ¿Dónde se llama yo? Obviamente, es que ocurre una gana, ¿vale? Porque no se olvide, porque cuando os tiramos con dos camas, no lo hay, ¿vale? Uno, dos, tres... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, cinco, diez, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno... ¡Vamos! ¡Y para el primero, vamos a ir hacia abajo! Vamos a ver como jugadores, más bueno en la línea de fondo de la varilla... ¡Ah! ¡Por qué te lo juegas abajo así! ¡Más por acá vamos a poder ir a la venta! Ahí, para venir a la venta... Eh, no, no, por el secreto no se miran a la ojo, ¿eh? ¿Qué le cuento? No se miran a la ojo. ¡Eh! Y nada, por Dios. Es que uno lo hay que verificar, ¿vale? Vale, mira. Ana, abre y gana. Gana, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En el medio y en el final, ¿vale? Ahora, el primero, ahora, tenéis que ir llevando uno y levanta la bolsa, ¿vale? ¿Qué? No, una vez con la bolsa, ¿vale? El veladito de nuevo, ¿vale? Todo lo que hay, ¿vale? Ahora, para que sea nada, en los hombros. Esa es, ¿eh? Para que sea nada, en los hombros. En los hombros. Hora, que sea nada, que sea nada, y para que sea nada, ni para que sea nada. ¡Para que sea nada! ¡Qué pasada! ¡Para que sea nada! En los hombros. A ver si es un pedido. Ah, esa vida. A ver si no está dando zapatillas. A ver si está dando a los papáculos. ¡Eh! 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 Aquí viene con una cuerda. El campo en tren. O sea, va a ver como... Como la película es ahí. En tren... ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Ya no había pillado nada. Ya ha pillado nada. Ya ha pillado nada. Ya ha pillado nada. Ya no había pillado nada. ¿Qué es lo que hay? ¡Neguado! 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 ¡Oh! ¡Este es el rebaño! ¡Neguado! ¡Neguado! ¿Cómo voy a anunciar? Sí. ¿Dali? ¿Alganta y mete un número? ¿Dos? Sí. ¿Carlos y mete un número? Sí, tú. ¿Sergio? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Número? ¿13? ¿Divinche? ¿17? ¿17? Dime que esto hace muy mal. ¿Puedo hacernos? ¿16? ¡Neguado! 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 ¿Anna y el número? ¿Y tú, Laura? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Sarquitos de papas! ¡Sarquitos de papas! ¡No un brazo! ¡Que me olvidó el mar! A ver! No pensás... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Farinal! ¡Para que ya no... ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Vamos! ¡No hay miedo! ¡Claro que no se le da la caldera! ¡No estoy finis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a κ. ¡Gracias, a κ! ¡Gracias ! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué te hace la profesora? ¿Qué te hace la profesora? No importa tu aprendizaje. 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 No importa tu aprendizaje.